Bienvenidos a Codretín Hidalgo TV, donde encontrarás lo más relevante acontecido en el país y en el Estado. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Mi nombre es Gabriela Villegas. ¡Comenzamos! Sobre lo que se dijo en días pasados sobre la posible pérdida de la candidatura de José Guadarrama Márquez, candidato del Partido de la Revolución Democrática, al gobierno de Hidalgo, el representante del partido Octavio Castaña de Arteaga dio a conocer a través de redes sociales al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que el informe de precampaña del candidato se presentó el pasado 30 de marzo. De acuerdo al calendario electoral, la unidad de fiscalización deberá dar un dictamen o resolución este 8 de abril sobre los gastos de precampaña. En otras noticias le informamos que el pasado 7 de abril, la candidata a la gubernatura del Partido del Trabajo, Gloria Lisbeth Delgadillo Islas, hizo presente su escrito en donde manifiesta su declinación a la candidatura. El Instituto Político estaría en condiciones de presentar un nuevo aspirante, esto de acuerdo al código electoral vigente en el estado del artículo 124, con el fin de no perder el recurso que otorgó el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para la campaña de gobernador, puesto a lo contrario se deberá regresar al órgano electoral. La mañana de este viernes ocurrieron dos accidentes, uno de ellos en la carretera Pachuca-Topan a la altura de la entrada a la Concepción, en donde un taxi se estrelló contra un espectacular, dejando como resultado dos fallecidos. El segundo aconteció en el boulevard Las Torres, en el cual un automóvil fue embestido y arrastrado por al menos 20 metros, por una revolvedura, en el cual viajaban una persona adulta y un niño, quienes por el impacto perdieron la vida. Este 8 y 9 de abril, en el estado de Guerrero, se realiza la segunda vuelta de evaluación a docentes, en donde se espera la participación de más de 200 maestros en el Fórum Mundo Imperial. Este suceso dio paso a manifestaciones por parte de aproximadamente 300 profesores disidentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, quienes se oponen a la evaluación. Protestas previas por parte de los disidentes dieron como resultado un cerco policíaco con vallas metálicas, instaladas desde ayer por parte de la Policía Federal. Esto fue todo en Cuadratín Hidalgo TV, los invito a interactuar en nuestras redes sociales. Mi nombre es Gabriela Villegas, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!